Bueno, mi gente bella, aquí estamos con la verdadera youtuber que va más para arriba que para abajo, ¿eh? ¿Más para arriba o para abajo? ¿Más para arriba? Ajá. Que estoy sorprendida que este youtuber ya me dejó mucho atrás a mí y a todos más. Y la verdad me siento contenta, me siento alegre. A mí no me gusta sentir envidia por nada. Mira, entonces mi youtuber, ahorita vamos a hacer un nuevo video aquí con ella. En vivo, si quieres en vivo. Guachalo. Pues a ver, mi youtuber. A ver, dime, ¿cómo se llama el youtuber de Jano? Vente para acá. El tío Jano. El tío Jano. ¿Será tío de Aurelia? ¿Será tío de Berta? ¿De quién será? De ninguno, porque yo creo que ninguno se suscribió al canal de mi viejo. Ajá, ¿qué pasó? A ver. Ajá. Aquí está mi youtuber. Ella quiere decir unas cuantas cositas, no sé qué quedará a decir. Mi niña está muy, muy preocupada, no sé, pero yo la miro, la mero, la miro media triste. ¿Por qué quieren? Ajá. Porque, pues anda, este, va a conseguir dinero para el amor. Para mí lo trae. Miren, mi gente, la verdad, nos dan, este, como 12 bultos, ¿verdad? De los chiquitos, pero son 24, ¿verdad la cuenta? Es una tonelada, ¿sabes? Entonces, este, pues realmente nos da risa. ¿Y qué hay para allá? ¿Qué hay para allá? ¿Cómo van a hacer la foto? No hay nada, mi corazón, no hay nada. Tu papi se fue por ahí para Zacapuato. ¿Qué tiene que cuando se te atañan? A traer unas cositas. Entonces, mi gente, este, aquí mi chefe casi no me visita. Pero ahorita, el día de hoy, me echó ya dos vueltas, ¿verdad? Está preocupada por lo del, por acarrear su abono. Este, nos dijeron que de hoy miércoles a jueves, este, viene bien bravo mi nieto. Entonces, aquí está mi chefe, bien triste. ¿Qué, mi vida? Y entonces, este, pues ahí, mírenla, mírenla, cómo está de pensativa esta mujer, mire. Bueno, pues entonces dime tú lo que querías decir. Este, el video, ella me está permitiendo que haga el video. Pues yo creo que no va a ser de chimene ni nada, pero... No sé, ella, que quiera descansar su corazoncito, ¿verdad? Pues yo quisiera... Corazoncito. ¿Queron él? Nada. Corazón. Quisiera tener dinerito, pues, para ayudarla, pero realmente estamos iguales. Este, ella ya me ajuntó el camino para acá y para allá. Ahí sí queda, a veras. Está a juntos porque el agua ya se lo llevó. Por favor, se lo llevó. Entonces, mi gente, pues realmente sí estamos tristes porque nomás de repente nos dicen, vengan por el abono y de dónde agarramos dinero para ir a traer el abono. Tenemos que pagar un tanto que, mi rey, ay, mi leita. Ay, no, no. Está ahí adentro. Y este... A ver, sí, yo lo que le digo es una cosa. Ajá. Que no peleen, que porque todo se quede. Ah, sí, mire. Y yo, cuando anduvimos peleando, callejón con Paco, andábamos peleando a los puros tarugos. Nos maltratábamos el chimpancengo. Decía, le voy a decir a Gela que me mande más dinero. Y yo, pues, no tenía quien me mandara, ¿verdad? Pues, son frisitos que mandaron, cuando anduvían vueltas. Pero créeme, lo que me dolía, riñón para acá y para acá. Yo no fallaba allá, me fui con trabajo sentada en el carro. Me dolía, yo no podía ya ni estar. ¿Por qué? Por andar peleando. No peleen. Ajá. No peleen. Y además, el caso para no alargarla, se llegó el día que ni me dejan sembrar siquiera. Por andar peleando callejones y tierras. Ni me dejan sembrar. Hasta allí se llegó. Por eso no hay que decir nada. ¿Pero qué no te deja sembrar? Por los dueños, el potrero. Yo era nomás doña Antonio Loza. Mi suegro. Entonces, no hay que pelear. Termina el video. Que viva la paz, la paz. La paz y el amor. Sí, ya no hay que pelear. Y después... Todo se queda y después nadie trabaja. Yo ya no soy libre ni a pararme en esas tierras, mucho menos en sembrarlo. ¿Qué? Y este... Y no... Bueno, ya te vas, ¿no? ¿Te vas a despedir de tu gente? Ah, bueno. Que pasen buenas tardes, porque ya son buenas tardes. Y a ver si nos vamos a traer la bono. ¿Y sigues preocupada? Ajá. Yo sigo preocupada. Miren, pues ella está muy preocupada, porque ella anda buscando dinero. Ay. ¿Para dónde te vas ahora? ¿Qué les dije? Que ya está juntada el camino. Ay, Zepi, la verdad. Miren, ella ya no camina ni por el camino que hay. Ya no camina ni por la carretera. Ella tiene un camino por aquí. Que luego les voy a mostrar. Pero ahorita ella se va para otro lado. ¿Qué, mis amores? ¿A dónde se van? A la tienda. ¿Y tu mamá ya se fue? Sí, sí. Mira, a la tienda solos no vayan. Vayan con su papá, ¿sale? Bueno, no se me crucen la carretera. Mira, no se me crucen la carretera, mis amores. Acuérdense bien. Ay, cómo los amo. Ay, mi rey, ven por su hermano. Mira nomás, qué hermosura me dé. Mi dios, a mí tan lindos, mira. La verdad, con este celular se mira bien bonito. Pero da la casualidad que a mí me encanta más este. Aquí está mi tía, mi consentida, de verdad. Esa para mí fue más que mi madre. La verdad. Y me gusta este celular. Mire cómo lo tiene el Junior de Cochín. Este también le gusta mucho a mi Junior. Dice que es el celular de oro. Él siempre me está pidiendo el celular de oro. Dice, abuelita, déjame el celular de oro. Este, aquí, luego, estamos platicando, pues, con CFE, que realmente, pues, si nos dan el abono, malo. Si no nos lo dan, malo. El chiste que siempre tenemos que estar preocupados por el abono, porque, pues, no lo podemos, este, a veces ir a traer, porque no hay dinero. Y así andamos, conseguimos y vamos, y así andamos, mi gente. Este, esa CFE. Que Dios la bendiga, mi CFE. Hola, mi gente bella. Muy bienvenidos a un nuevo video de Doña Paulita. El día de hoy, nos llegaron los jitomates y las cebollas aquí a nuestra casa. Este, vamos rumbo a comprarlas. Este, vamos a comprarle algo a mi junior y a comprar cebollas y jitomates. Ya saben que nosotros, bueno, más que nada chiles verdes, jitomates, parece que sí, te voy a tener unos poquitos. Pero, les dije que les, que iba a quemar todo eso y estoy apenas en eso y que creen, que le metí lumbre y no tuve tiempo ni de grabarles. Porque mejor preferí apagarlas. Pero sí traigo bastantes espinas en mis manos. Amos mi corazón, mi hija. Y pues aquí andamos, mi gente, una vez más grabándoles, haciendoles un nuevo video. Bendito sea el Señor, que Dios nos ha dado un día más de vida, ¿verdad? Y pues, ahorita vamos a ver qué quiere Junior. Mi Junitor ese, ya saben, que el de un continuo le encanta comprar. ¿Qué quieren, mi gente? Que, pues, mi hijo y la nuera a lo mejor me van a dar permiso. Bueno, ya nos habían dado permiso de meter la máquina allí para hacer un negocio. Ya saben que los terrenos que se compran, se compran para hacer negocios. ¿O no, Jero? Claro que sí. Para eso son los terrenos para hacer negocios, ¿no? Así es. Bueno. Jero, ¿cómo tienes el ejito más, Jero? A buen precio, a 30 pesos. Ni dimos, buenos días, Jero. Buenos días, buenos días. Dame un kilo y dame el chile verde, ¿cómo? Lo que quiera, 10 pesos, 20 pesos, le vendemos lo que usted quiera. Pero el kilo, ¿cómo está? El kilo sale a 50, pero le vende lo que quiera usted. Da y medio kilo. Sí. Ajá, entonces, Jero, ¿tú sí estás de acuerdo que los terrenos cerca de las carreteras son para negocios? Para negocios, claro que sí. Bueno. Pues aquí queremos hacer un negocio, ahí en la carretera, me lo voy a hacer yo. ¿Estás en tu terreno? Sí, pues sí. Es el terreno de mi hijo. Sí, claro, claro. Pero pues ya le voy a dar chance a mi esposo de que metiéramos la máquina y hacer un negocio. Sí, sí. Y primeramente Dios lo vamos a hacer, que Dios nos dé vida. Primero Dios. Si no me muero antes de tiempo. No, 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 Dios lo quiera. Que la vida. Más de 100. Ay, Jero. ¿La cebolla cómo la tienes? A 35, 30. No, Jero, ya la vida ya. Sí, ya no es fácil. Ya no es fácil. Bueno, mi gente hermosa. Pues yo ya había trabajado un buen cacho, ¿verdad? Ya, de hecho, ya había trabajado harto, pero ahorita estoy cocinando, no puedo hacer todo. Y ya mi esposo, pues tiene más fuerza, se pone sus guantes, el señor. Y pues ya me ayudó, gracias a Dios. Le andaba ayudando allá a mi hijo, pero está esperando, creo, a su muera para, no sé qué van a hacer ellos. Para hacerlo algo de la cocina, ¿verdad? Mira, mi amor, era con una, este, con una horqueta. Y entonces queríamos limpiar porque aquí es el camino del que pasan los niños, pasan los niños aquí. Y, este, de bañar. Y esto no es nada. Habían visto cuando yo le metí a un torito de juego y decía a mi esposo, vas a quemar todo y que no sé qué tanto. Y ahorita, pues, él ya lo está haciendo. Yo estoy cocinando. Y ya después, este, ahorita que junte todo eso, pues voy a tener que juntar yo con la, con la araña. Y, pues, nos vamos a ver la comida, a ver cómo la tenemos. Porque a mí ya hasta se me olvida, hasta la comida se me anda quemando hasta el agua, ¿eh? Pues, bueno, gracias a Dios. Ay, ay. Vamos a comer un huevito ranchero aquí. Bueno, un huevito al americano, sepan. Pero aquí andamos. Uy, se me quedó mal toda esta cosa de más. Y, este, a mí me gusta bien doradito. A mi esposo también. No me gusta que quede así chupioso ni nada. Este, iba a hacer ahí una carnita, pero dije, vamos a comer un huevito más rápido. Porque ya hay bastante que hacer en esta casa. Este, yo tengo hoy, este, ida a la iglesia. Y yo tengo que prepararme para ir a la iglesia. Entonces, ahorita le doy de almorzar a mi esposo. Él ya se va a ayudar de allá a la Rube. Y yo me quedo a trabajar aquí. Ya yo ya le había hecho todo eso. Nada más que ahorita lo puse a él que me ayudara mientras yo cocinaba. El día de hoy le compré sus, este, galletas a mi esposo. Porque a él le gustan bastante sus galletitas. Pues yo me tuve que comprar mi leche de la tosada. Y Junior se compró esto. Esto se lo compré a mi gordo. Y ya saben que Junior se despacha con la cuchara grande. Compré un poquito de jitomate. ¿Van a creer que está tan caro el jitomate? Vale treinta y tantos. Y digo yo, compré poquitos chiles, cebollas, poquitas. Porque realmente se me pudrieron la otra vez. Las cebollas y los chiles se me pudrieron. Ahí tienen un pedazo de sandía que no se han comido. Yo no las puedo comer. Y miren mi gente, qué mal le puedo pedir a Dios a nuestro Señor. Siempre, siempre. Uno tiene que darle gracias a mi padre. Hoy es que yo no he estado juntando los huevos. Los huevos he estado juntando mi esposo y mi hijo. Y realmente no los lavaron, no los lavaron. Y ahorita pues me voy a poner yo a hacer un poquito de que hacer. Bendito Dios, que Dios me ha dado salud. Me he sentido, pues qué les diré yo. Muy bien, gracias a Dios. Hola mi gente bonita, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno mi gente hermosa, como el día de hoy, mi esposo no encontró para hacer un trabajito que ya le había dicho aquí. Este, ahora me tocó a mí. Aquí ando bajando una teja porque esto ya no se puede estar perdido. A mi esposo no lo aguanta. Nada, nada. Y aquí está mi Paula que te va a bajar. Ya ven. Nomás le voy a ayudar a bajar la teja y ahora además el que se encargue. Porque la verdad que el morillo, este morillo se pudre mucho. Este morillo se necesitaba como de cueramo. El cueramo es el que sirve y el que no se lo come el chamacús. Ahorita lo que vamos a hacer, pues tratar de quitar una periquera que hay por ahí. Ay, 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 ay. Mira, tiene nada acá. ¿Tiene nada acá? Ay. Es un cocón, Iri. Este hombre, de veras. Es un lagarto. Sí. Este, pues el solito. Fíjense, miren cómo está. Y estos palos. Este está bien bojo. Este sí, no sirve. No te vas a pegar uno en la cabeza, eh. Ahí, Jano, cómo eres. A ver. Es un malo, ¿eh? Y este. Y pues el día de hoy. Mira, Diego, esta solera no está podrida, ¿verdad? Sí. Enséñame para que yo. No está podrida, ¿para qué? Para que yo me vaya subiendo. Aquí no te vas, no te hace nada. No, dame eso. Espérame. Este es el cocón, este no está podrido. El cocón no está podrido. Es cueramo. Ah, bueno. Es que yo lo que no quiero es que se quede el pecho. Ahora me tienen aquí arriba de la casa. Jamás había hecho esto. Ay, me da chiste, ¿verdad? Bueno, en algo tengo que ayudar y servir, ¿verdad? No sé cómo grabar. Sí, pero no sé cómo grabar. Pues bueno, no me van a alcanzar a ver muy bien. Muy bien. Es que parezco chivo amarota donde ando. Me da hasta chiste. Es que quedaron de que iba a venir un peón. Y el peón dijo que... Ay, que no, que no podía venir porque tenía más trabajo. Esto no es cansado, fíjense. Bueno. Ay, santo. Cansado es el porrazo que me voy a dar aquí. Es cansado porque la misma teja le rosa las manos a uno. Así que mis manos, miren. Y ya está. Y ya está. Y ya está.